Música Hola, mi nombre es Mario Flores Villaseñor, soy el encargado en la área de producción agrícola en la empresa Rancho Santa María. Estamos ubicados aquí en un predio que es perteneciente a la comunidad de Ramón López Velarde, igual perteneciente a Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Hola, mi nombre es Juan Andrés Flores Félix, consultor técnico de la empresa Isaosa. En esta ocasión les presentaremos un plan completo de nutrición Isaosa en el cultivo de ajo. En esta área tenemos la gran problemática de un déficit de nutrientes. Nuestras fertilizaciones son pobres, nunca hemos estado al tanto a veces de un programa adecuado de fertilización. Ahora la empresa de Isaosa viene a ofrecernos un esquema completo nutricional en el cultivo de ajos. Donde se aplicó mezcla diamante a la base, programa completo de mezclas acos solubles y líneas foliares. Música Encontramos una gran cantidad de beneficios en los productos. Ahora tenemos un ajo con mayor color, un ajo con muy buena consistencia, un ajo con un calibre más grande. Son ajos que tienen un calibre más grande y que todo esto aporta beneficios directamente al bolsillo de nosotros los productores. Esto nos ayuda más a darle un valor agregado al agricultor para que sí él tenga una mayor ganancia. Invito a mis amigos productores a conocer los productos de Isaosa. En verdad se van a convencer y va a traerles beneficios muy buenos. Ahora nosotros lo estamos viendo. Dicen que una imagen dice más que mil palabras. Entonces nosotros hemos tenido, estamos realmente convencidos con los beneficios que nos ha aportado. Conoce lo que un programa completo de nutrición puede hacer con tu ajo. En Ajo Santamaría e Isaosa, juntos creamos valor. Música Música